Hola fanáticos, la noticia de la tarde es Yeti, la consola de Google para competir con Playstation y Xbox. Google podría estar preparando su propia consola de sobremesa con nombre en clave Yeti para competir con Playstation y Xbox. Durante los últimos años ha habido numerosos rumores sobre la entrada de Google en el mercado de los videojuegos con su propia consola y ahora estos rumores han ganado fuerza y solidez. Según han explicado el medio Kotaku, representantes de Google se habrían reunido con varias compañías durante la pasada Game Developers Conference en marzo para presentarles Yeti, el nombre en clave con el que se conocería su proyecto de consola. Además, durante L3 2018 Google habría repetido la acción, intentando captar el interés de varios estudios para que desarrollasen juegos exclusivos para Yeti. Según los rumores, Yeti sería una consola basada en la nube que intentaría competir directamente en el mercado con Playstation de Sony y Xbox de Microsoft. Gracias a la tecnología de la nube de Google, Yeti podría ofrecer juegos en streaming y potencia adicional para mejorar gráficamente los juegos y aumentar el rendimiento de la máquina, ahorrando a los usuarios la necesidad de cambiar de consola cada ciertos años o de tarjeta gráfica. Esto haría que los costes fueran mucho menores y la consola de Google podría llegar al mercado con un precio muy inferior al que tienen los de la competencia. Además, siempre según los rumores de los que se hace Kokotaku, Yeti tendría mucha relación con YouTube, que recordemos, pertenece a Google. De esta forma, la consola podría iniciar la aplicación de YouTube en cualquier momento, mientras se juega para poder así consultar guías o ver gameplays del juego que se estén utilizando sin necesidad de tener que cerrarlo. Por supuesto, esto por ahora solo son rumores de existir algo, solo falta esperar a la conferencia I.O. de Google a realizarse en mayo de 2019. Bueno, hasta aquí la noticia, bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.